hemos decidido espontáneamente rentar un auto y salir a la carretera a explorar alrededor de esta ciudad porque no hemos visto nada, hemos paseado entonces este es el auto que rentamos ahí está mi mujer, digo, ahí está mi hija y como pueden ver se maneja a este lado como en Inglaterra y vamos a agarrar a pasear por la carretera a ver dónde nos lleva el camino ya empezamos nuestro viaje en carretera vamos a descubrir Nueva Zelanda, sus paisajes, etc. aquí está mi esposa conduciendo en el auto incorrecto también aquí a mi lado va mi hija nos topamos con este lago, que está aquí atrás de mi, así que decimos parquear el carro y bajar a ver como ven es muy lindo, todo muy lindo pacífico, no hay nadie que es la mejor parte solo uno con la naturaleza ahí lo tienen, el lago Kikiriskiaga en Nueva Zelanda no sabemos cómo se llama el lago, después averiguaremos el gentilicio real de Nueva Zelanda las ovejas nuestro viaje nos trajo a Wanganui, estamos en la plaza principal, la plaza principal del pueblo hay unos, hay unos pequeños tiendos ahí situadas para comprar, hemos comprado unas hamburguesas pequeñas y esto de acá, hay unos pequeños tiendos aquí atrás, aquí atrás del parque, hacia arriba debe haber algo después de comer una buena hamburguesa le dijimos adiós a Wanganui y continuamos con nuestro camino a lo lejos la línea azul, nos hemos detenido de nuevo, a ver si podemos tomar unas buenas fotos o captar algún buen video de los alrededores allá atrás está el sol y allá atrás tenemos nubes negras nubes negras ay, en serio, copyright, no puedo cantar bueno mi hija por fin se ha dormido buen momento para detenernos aquí en la carretera tenemos a lo lejos el atardecer, no se ve bien y allá tenemos al monte Taranaki esa gran mancha negra es el mar llegamos a la cabina donde nos vamos a quedar esta noche vamos a verla, a ver la puerta Taran, no es más es prácticamente una cama y aquí hay un camarote y ya no hay nada más, está la puerta aquí y esa neverita ahí y ya así se ve desde afuera esta será nuestra vivienda por las siguientes dos noches voy a mantener cerrado para que no se meta el frío tenemos que arreglar la ropa y nos iremos a dormir temprano me imagino y nos iremos a dormir y nos iremos a dormir Gracias.